Ok, bueno. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Vamos a ahondar un poquito más en lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? De este tiempo, de esta forma de hablar que es el presente perfecto. Entonces, solo para repasar un poquito de lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Repasémoslo. Se dice, let's review it. Let's review it. To review es verlo de nuevo, ¿verdad? Repasarlo. Entonces, ayer aprendimos acerca de cómo se usaba, cómo se hablaba de esta forma que se llama presente perfecto. Entonces, este verbo es el verbo hacer, ¿verdad? Es to do. Y el participio, pues, es el done. Done, que significa hecho. Hecho. Entonces, ¿cómo se dice yo he hecho? I have done. I have done. ¿Verdad? I have done. ¿Y Mario ha hecho o él ha hecho? Mario has done. Mario has done, ¿verdad? He has done. ¿Verdad? Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Si nosotros, entonces, agarramos el verbo, o veamos otro verbo que tengo por acá, solo para que no, solo para que estemos seguros. Vamos a ver. To do. Aquí está. Este es el verbo manejar. Yo he manejado, yo he manejado todos los días. ¿Cómo lo dirían ustedes? Yo he manejado todos los días. Ah, entonces, sería, I have driven every day. I have driven every day, ¿verdad? Y otro verbo por acá. Vamos a ver. Está el olvidar. ¿Cómo sería? Entonces, tú, tú has olvidado, tú has olvidado lo que yo te dije. ¿Cómo lo dirían ustedes? Entonces, tú has olvidado lo que yo te dije. What I told you. What I told you. O lo que yo dije a ti. What I said to you. What I said to you. Entonces, queda bien claro, ¿verdad? Entonces, hablando de esta misma forma, de esta misma manera, entonces nosotros podemos sacar el verbo to be. Entonces, yo he estado, ¿verdad? ¿Verdad? Cualquier persona acá, ¿verdad? Cualquier persona ha estado. Pero si yo quiero decir, he estado, por ejemplo, corriendo. Yo he estado corriendo. Entonces, simplemente digo así, ¿verdad? Yo he estado corriendo. Entonces, digamos que eso sería con el verbo to be más un verbo que está en continuo, ¿verdad? Yo he estado corriendo. Yo he estado corriendo. O, ¿cómo dirían ustedes? Tú has estado corriendo en las mañanas. O, ¿tú has estado corriendo durante las mañanas. You have been running. You have been running. Tú has estado corriendo, ¿verdad? In the morning. In the morning. You have been running in the mornings. You have been running in the mornings. ¿Verdad? Y así, entonces, nosotros simplemente podemos cambiar el verbo, ¿verdad? Tú has estado, ella ha estado viéndote. Ella ha estado viéndote. ¿Cómo lo dirían ustedes? She has been seeing you. She has been seeing you. She has been seeing you. ¿Ok? Entonces, ¿cómo preguntarían ustedes? ¿Has estado viéndola a ella? ¿Has estado viéndola a ella? ¿Has estado viéndola a ella? Cambiemos, cambiemos el verbo acá. Pongamos otro. Ok, to think. ¿Has estado, ha estado, ha estado él pensando? ¿He has been thinking? Pregunta, pregunta. ¿Ha estado él pensando? ¿Has he been thinking? Ajá. Entonces sería, ¿has he been thinking? ¿Has he been thinking? ¿Has estado pensando acerca de, o sea, has estado, has estado pensando acerca de ella? ¿Has 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 estado pensando acerca de ella? ¿Ok? Entonces, ahora, otro verbo, otro verbo. Hemos, pregunta, nosotros hemos estado, no, afirmación, nosotros hemos estado escribiendo. ¿Ok? Entonces, ahora, con un poquito de todo esto, vamos a ver acá. Entonces, con el verbo este escribir, ¿verdad? Con el verbo escribir, es 14, ¿verdad? ¿Cómo se dice entonces? Yo escribo, yo escribo. Ah, es right. Ah, es right. ¿Cómo se dice, yo no escribo? I don't write. Ok. Los invito a que participen todos, ¿verdad? Así todos van practicando y todos van ahí aprendiendo. Ok. ¿Cómo se dice, él escribe? ¿Cómo se dice, él no, ella no escribe? ¿Ella no escribe? He doesn't write. He doesn't write. Solo he doesn't write. No lleva la S aquí, porque la S aquí. He doesn't write. Pregunta, ¿escribe él? Does he write? He's right. Does he write? Does he write? Ok. Ahora, él escribirá. He will write. Él estará escribiendo. He will be right. He will be right. No. He will be. He will be right. Right. Él no estará escribiendo. No. He won't be writing. Uh-huh. He won't. He won't be right. Ok. He won't be right. Pregunta, pregunta. ¿Estarás escribiendo? ¿Estarás escribiendo? You will be. Es pregunta. Es pregunta. Uh-huh. ¿Estarás escribiendo? Will you be writing? Uh-huh. Will you be? Will you be writing? What I do. Will you be writing? Ok. Entonces, ahora, yo he escrito. I have written. 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 Yo he escrito. Él ha escrito. Él ha escrito. Él lo ha escrito. Él no tiene, ok. Él no ha escrito. Él no ha escrito. Él no. Él no. Él no ha escrito. Entonces, cuando es el verbo haber, ¿verdad? Digamos aquí, ¿qué le está diciendo? Él tiene dinero. Él no tiene dinero. Giros en half, perdón. Giros en half money. Entonces, este de acá es el verbo haber. Y este de acá, aunque es igual, es el verbo tener, ¿verdad? Obviamente, son palabras que son exactamente igual, pero por el contexto nosotros sabemos que no son la misma, ¿verdad? Porque aquí este verbo está en pretérito y aquí, pues, está hablando de dinero, ¿verdad? Entonces, aquí. Perdón, teacher. La diferencia ahí es por el verbo. Exacto, porque es el contexto, ¿verdad? Sí, es que a veces en el examen confunde, porque yo, o sea, estuve viendo el examen, o sea, para ver cómo estaba uno y yo vi, o sea, veía que algunas preguntas eran iguales y no había cuál contestar. Entonces, uno se confunde con esto. Entonces, es un poco complicado ahí, porque uno responde y responde mal, pues. Sí, pero precisamente es porque, por eso es que uno lo que se tiene que saber son los verbos en sus tres tiempos, ¿verdad? En presente, pasado y en participo. Sí, es en principio, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, aquí es escrito, ¿verdad? Y entonces, si aquí dice escrito, entonces tiene que ser con que él ha escrito, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, eso es lo que nos da el contexto, ¿verdad? Si nosotros, entonces, lo que tiene que quedar claro, ¿verdad? Perdón, ya estoy repitiendo mucho, ¿verdad? Pero, este, lo que tiene que quedar claro es de que cuando es el verbo haber, se dice no con el mismo verbo haber, que esto es jazgo. Y cuando es el verbo tener, se dice que no, hay un dado del do, ¿verdad? En este caso del docent. Docent. Entonces, hagamos otro ejercicio, vamos a ver qué está, vamos a ver, a ver que estos no son los verbos, para que busquemos los otros verbos acá. Vamos aquí, a tarjetas, verbos, y busquemos verbos regulares. Entonces, los verbos regulares es facilísimo porque, pues, solo tienen ed al final todos los verbos regulares, ¿verdad? Aceptar, creer, llamar, hold, ¿verdad? Entonces, hagamos el ejercicio aquí con el verbo llamar, ¿verdad? Yo he estado, yo he estado llamándote durante una hora, ¿cómo lo dirían ustedes? Yo he estado llamándote. I have, I have, I have, I have cold. No, eso, perdón, eso sería entonces yo, yo te he llamado, solo digamos, yo te he llamado. Yo te he llamado. I have, I have, I have called, I have called you, me, but you. Sí, ahí dejémoslo con, que solo es yo te he llamado. I have called. Entonces, ¿cómo se dice yo no te he llamado? Yo no te he llamado. I haven't called you. I haven't, I haven't called you. Entonces, es igual, ¿verdad? Mm-hmm. I haven't called you. I haven't called you. Entonces, bueno. Yo tengo, yo tengo dos llamadas. Yo tengo dos llamadas. Yo tengo. I have to call. I, I, I have to, I have to call you. Calls. Calls. Ah, ok. Calls. Yo no tengo, yo no tengo dos llamadas. I don't have to call. I don't, don't, don't call. I don't have to call. Calls. Calls. I don't have to, I don't have to call. No tengo dos llamadas. Yo, 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 no tengo, I don't have to call. Dos llamadas. Yo tengo, yo no tengo. Yo he llamado. Yo no he llamado. Yo no te he llamado. Me ha, ahora pregunta. Me has llamado tú? Me has llamado tú? Have you called me? Have you? Have you called me? Called me? Me has llamado? Have you called me? Have you called me? Te ha llamado, te ha llamado José? Have you called José? Te ha llamado José? Have you called José? No, eso es que sí. O sea, ¿quién está ejecutando la acción? José. Te ha llamado a José. Te ha llamado José? ¿Qué? Has José? ¿Cómo te ha llamado? Ajá. José. Has José, ¿verdad? Has José, call me, call me. Call you. Has José, call you. Call you, call you. ¿Te ha llamado José? Has José, call you. Tú no me has llamado. Tú no me has llamado. Tú no me has called, you haven't called, you haven't called me. You haven't called me. José no te ha llamado. jose 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 ok entonces aquí lo que nosotros tenemos que básicamente aprendernos y tener cuidado es de que cuando se utiliza el verbo haber es con haven't ¿verdad? y cuando se utiliza el verbo tener es ¿cómo se llama? es con don, con el auxiliar du ¿verdad? entonces compliquemosla un poquito yo vamos a ver ¿cómo digo? yo yo estoy almorzando yo estoy almorzando no es que ahí no va la palabra no es que ahí no va la palabra comiendo no pero yo soy un ejemplo ah bueno entonces almorzar es to have lunch to have lunch eso es almorzar entonces yo estoy almorzando yo almuerzo yo almuerzo yo almuerzo yo almuerzo I have lunch I have lunch I have lunch yo no almuerzo I don't have lunch I don't have lunch I don't have lunch no linch I don't have lunch ok yo no almuerzo Yo almorcé. I am. I am. I have lunch. I don't. I have lunch. I have lunch. ¿Ok? Yo almorcé. I had lunch. I had porque es I. Yo. No, es porque es el verbo tener en pasado. Si almorzar se dice tener lunch, o sea, I have lunch, el pasado de tener es had. Es had, sí. Entonces, yo almorcé es el pasado del verbo tener. Yo almorcé. La palabra lunch. I have lunch. I have lunch. Yo almorcé. ¿Verdad? Porque el pasado simple, valga la redundancia, simplemente se dice la palabra, el verbo en pasado. ¿Verdad? Si, este es el verbo llamar, ¿verdad? Cold es presente, cold es pasado. Entonces, yo, yo llamo, yo llamo, ¿cómo se dice? Yo llamo. Yo llamo. I call. I call. ¿Y yo llamé? I call. I call. I call you. Call you. Yo tengo. Yo tengo. I have. I have. I have. Y yo tuve. I have. I have. El tiene, el tiene. I have. I have. He has. He has. ¿Verdad? Bye. Y el tuvo. He had. He had. He had. Entonces, el mismo, o sea, el had, cuando tú dices el verbo en pasado, tú dices cualquier persona. Y simplemente dices el verbo en pasado. En este caso, nosotros decimos I, pero aquí puede ser I, you, we, they, he, she, it. No importa. Todos son had en pasado. Entonces, si el verbo para hablar en pasado simplemente se dice así en pasado, tal cual, porque se llama pasado simple, entonces, yo almuerzo, es en presente, I have lunch. O sea, yo tengo almuerzo. Porque así lo dicen los gringos, es raro, pero así lo dicen, ¿verdad? Yo no almuerzo, I don't have lunch. Yo estoy almorzando, I'm having lunch, yo almorcé, I had lunch. Aunque literalmente, aquí dice yo tuve almuerzo. Sí, por eso se comoda. Literalmente dice yo tuve almuerzo, pero realmente dice yo almorcé. ¿Cómo se dice entonces, él almorzó? Él almorzó. Él almorzó. Él almorzó. Él almorzó. Él almorzó. O sea, este se dice así para todos. ¿Ella almorzó? Sí, sí. Él almorzó. Sí, él almorzó. Nosotros almorzamos. Que conste que en español es raro porque nosotros decimos la misma palabra para presente que para pasado. Porque yo puedo decir nosotros almorzamos todos los días o puedo decir nosotros almorzamos ayer. y es la misma palabra o sea nosotros no tenemos pasado para ese tipo de verbos entonces nosotros almorzamos ayer ellos almorzaron entonces queda claro que simplemente es para cualquier persona para cualquier persona ¿verdad? ¿cómo se dice tener? ya dijimos que es to have ¿el pasado cómo es entonces? to have ah sí y el participio o sea sería tenido es lo mismo o sea es la misma palabra el verbo este no cambia el verbo este no cambia solo es porque es irregular ¿verdad? entonces resulta que no cambia entonces es así entonces ¿cómo se dice yo he tenido? I had I have 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 had had lunch I have had lunch I have had lunch o sea no sé si me si los pude ayudar para que comprendan esto ¿verdad? yo no entonces ¿cómo se dice? bueno yo almorcé vamos a comenzar aquí yo almorcé yo almorcé I had I had I had lunch I had lunch ¿verdad? yo almorcé I had lunch bueno ¿cómo se dice yo no almorcé? I had I hadn't I didn't 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 have lunch yo no almorcé ¿sí? sí exacto bueno ¿cómo se dice? ¿cómo preguntas? ¿almorzaste? ¿o almorzaste? ¿almorzaste? creo que se dice ¿cómo se dice almorzaste? ¿almorzaste? 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 Me asusta, pero me gusta. Entonces, ahora, yo he almorzado. Yo he almorzado. He almorzado, dije. Entonces, es yo he almorzado, ¿verdad? I have had lunch. ¿Cómo se dice yo no he almorzado? No. No. No he almorzado. No he almorzado. No he almorzado. No he almorzado. Sí, se puede estar con contraction o sin contraction, ¿verdad? Ajá. Sí, cualquiera de las dos maneras se puede. Entonces, yo no he almorzado. ¿Verdad? Pregunta. Pregunta. ¿Has almorzado? ¿Has almorzado? Lunch. ¿Has almorzado? Have you had lunch? Have you had lunch? Sí, sí. ¿Has almorzado? ¿Has almorzado? ¿Ok? Sí. Ok. Vamos, regresemos al ejemplo de tener dinero, ¿verdad? Ella tiene dinero. Ella tiene dinero. She has money. She has money. She has money. Bueno, ahora, ¿cómo se dice? Ella no tiene dinero. She has money. She doesn't have money. She doesn't have money. She doesn't have money. ¿Cómo? She doesn't, she doesn't, she doesn't, no. She doesn't have money. She doesn't have money. She doesn't have money. Sí, es cierto. Ahora, este es no. No para ella. Sí, es el doce, ajá. Este es el no para he, she, it. Entonces, es, she doesn't have money. Ella no tiene dinero. She doesn't have money. Ella tenía dinero. Ella tenía dinero. Ella tenía dinero. She did. She had money. She had money. Ella. Ella tenía dinero. She had money. Ok. Bueno, ella no tenía dinero. She didn't have money. 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 ¿Verdad? O sea, este es el no. Este es el no del presente. Para ella. Ajá. Este es el no del pasado para todos. Para mí. Para todos. Entonces, cuando se dice, cuando se dice que no en pasado, el siguiente, el verbo que le sigue, en vez de estar en pasado, se pone en presente. Porque este ya es el pasado. Sí. Entonces, ella no tenía dinero. She didn't have money. El did, el did, el did es de Edu, ¿verdad? Es el pasado de Edu. Ajá. 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 Ok. Entonces, pregunto, ¿tiene ella dinero? ¿Tiene ella dinero? She... Doesn't she money? She money. She has money. Does she have money? She has money. Has money. Esto, ¿verdad? es la misma estructura de esto que es she has money porque este verbo vuelve a su estado original porque aquí lleva este verbo auxiliar con esto se pregunta ¿verdad? does she have money she doesn't have money, ella no tiene dinero ella tenía dinero ella no tenía dinero ahora ella ella ha tenido dinero she has she has had money she has had money ahí está ella ha tenido dinero ella ha tenido dinero she has had money she has had money she has had money exacto she has had money pregunta ¿ha tenido ella dinero? es exactamente lo mismo que esto lo único que cambia es que el has se pasa para el inicio ok ella ella no ha tenido dinero ella no ha tenido dinero ella no ha tenido dinero ahora hagámoslo con alguien más tú has tenido mucho dinero a lot of money has tenido mucho dinero have you had a lot of money 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 yeah entonces este es el verbo haber y esto qué significa entonces has tenido has tenido mucho dinero has tenido mucho dinero mucho dinero have you had a lot of money have you had a lot of money no eh tienen tienen tiempo tienen tiempo pregunta ¿tienen tiempo? do you have time? ¿cómo? have you had time? ¿cómo? Have you had time? ¿Has tenido tiempo? ¿Has tenido tiempo? ¿Has tenido tiempo? Perdón, o sea, ¿tienen ellos tiempo? Sería, ¿do they have time? ¿Tienen ellos tiempo? ¿Ellos no tienen tiempo? ¿No tienen tiempo? No, ellos no tienen tiempo. No tienen tiempo. ¿Ellos no tienen tiempo? Ellos, ¿tenían tiempo? Ellos tienen tiempo. Ellos tienen tiempo. ellos tenían tiempo ellos no tenían tiempo ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo preguntar cuándo va a empezar el do y cuándo va a empezar la pregunta el how? porque uno es a ver está bien que lo preguntes porque mira pues el do es cuando hablas en presente entonces aquí tú utilizas el do el auxiliar do para preguntar en presente nada más exacto y utilizas el how cuando estás preguntando con haber o sea no es lo mismo que yo te pregunte a ti ¿tienes tiempo? a que yo te pregunte ¿has tenido tiempo? ah ok ok entonces cuando yo pregunto ¿has tenido? ajá cuando es ¿has tenido? o sea hay dos formas de preguntar ¿has tenido? por ejemplo lo que pasa es que en inglés el have solo tiene dos formas ¿verdad? have y el have ¿para quién es? I you you we hijas hijas esas son esas son las dos formas del inglés entonces aquí cuando es el verbo haber lo que pasa es que la confusión y lo que es difícil es que uno se acostumbre que este es el verbo tener y al mismo tiempo es el verbo haber ¿verdad? entonces lo tenemos que aprender a aplicarlo según sea la circunstancia entonces cuando es el verbo tener ¿alguien está hablando? digo tú en presente en pasado entonces sí entonces cuando es el verbo tener en presente utilizo do como la auxiliar ah muy bien y cuando es el verbo haber utilizo el mismo verbo para preguntar y para decir que no cuando es el verbo haber entonces hablemos en presente hablemos en presente con con algún verbo cualquiera ¿verdad? por ejemplo el verbo correr el verbo run run yo corro to run I run I run yo no corro I don't run I don't run I don't run entonces yo entonces yo corrí I didn't run mira hagámoslo aquí en presente I run I don't run entonces ahora digamos yo he corrido yo he corrido I running I have run I have I have run porque el verbo correr se dice corrido se dice igual run ok este es un verbo que es difícil porque es o sea el verbo tiene tres tiempos el verbo correr es run pasado es run y el participio es run otra vez ok esas son sus tres formas run 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 entonces veámoslo acá solo para mostrarles aquí aquí verbos verbos irregulares y vamos a ver acá el verbo correr ¿dónde está? r r r r r run aquí está miren miren presente pasado y participio o sea este es igual a este miren sí 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 o sea nos los tenemos que aprender ¿verdad? entonces este regresemos acá entonces solo para no confundir acá voy a quitar esto yo corro yo corro yo no corro yo he corrido yo no he corrido yo no he corrido no run entonces si se dan cuenta en presente se niega con don't y con el verbo haber se niega consigo mismo esa es la diferencia ¿verdad? el presente se pregunta con el auxiliar do y con el verbo haber se pregunta con este mismo verbo entonces lo complicado aquí realmente es hagamos otro ejercicio así pequeño con otro verbo vamos a ver el verbo decir el verbo decir es tu ser y el participio también ser se dice como que si uno tiene ser ser ¿verdad? ser hagamos aquí la prueba yo tú dices tú dices tú dices yo sé tú no dices yo 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 no dices ¿Tú no has dicho? ¿Haven said? You have not said. You have not said. O you haven't said. ¿Tú has dicho? You have said. ¿Tú no has dicho? You haven't said. ¿Tú no dices? You don't say. Ahora pregunta. Te pregunto. ¿Dices? ¿Dú you say? ¿Dú you say? ¿Pregunta? ¿Has dicho? 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 Entonces, si se dan cuenta, la diferencia es que aquí se dice que no y se pregunta con do. Y aquí se dice simplemente, se dice que no con el mismo haven't, ¿verdad? Con el mismo have y se pregunta con el mismo have. Sí. Ahora donde no se nos complica es cuando mezclamos el verbo haber con el verbo tener. Entonces, ¿cómo se dice yo tengo? ¿Cómo se dice yo no tengo? ¿Cómo se dice yo no tengo? ¿Cómo se dice yo no tengo? yo he tenido y yo no he tenido sí se dice presente hay half hay don't have yo no tengo yo he tenido no he tenido i haven't had pregunta pregunta este pregunta tengo tengo no tengo do i have do i have yes do i have do i have o sea por ejemplo tengo que ir do i have to go do i have do i have ahora pregunta he tenido he tenido have i have i have i have i have i have have i had how about entonces si queremos decir almorzar solo le agregamos lunch yo almuerzo i have lunch yo no almuerzo i don't have lunch i don't have lunch do i have lunch yo he almorzado i have had lunch yo no he almorzado i haven't had lunch he almorzado yo have i had lunch have i have lunch muchas gracias mucho mejor sí sí pudimos hacer así como las conexiones y también es de mucha práctica obviamente sí es de mucha práctica es de mucha práctica y entonces lo mismo se dice con desayunar almorzar y cenar to have lunch to have breakfast to have dinner ok ok entonces pero digamos ahora ahora veamos qué pasa si nosotros buscamos esto ¿verdad? i have lunch i have lunch aquí en este que por comer a ver es bonito esto ¿verdad? vamos a buscar aquí solo voy a compartir sonido i have lunch every thursday he would have lunch with the mentor growing up jay-z the rapper for her mom and every day she would go to her mom have lunch the kitchen every thursday for her mom and every day and every day she would go to her mom have lunch hug her you're right you gotta show up at 7 o 25 when the whistle you know and you can have lunch for her mom Mira, dice, dice, you gotta show up at 7.25, you gotta show up at 7.25. Tienes que mostrar. Tienes que, tu show up es aparecerte. Ah, aparecer. O sea, que cuando tú tienes que llegar a un lugar, llegar a una cita, you have to show up. O sea, tienes que llegar y mostrarte, ¿verdad? O sea, nosotros no lo diríamos así, ¿verdad? Pero ellos dicen, tu show up es como llegar y mostrarte, es llegar a una cita, ¿verdad? Entonces, you gotta show up at 7.25. O sea, tú tienes que llegar a las 7.25. When the whistle, cuando el silbato, este es el silbato o silbido. The whistle. Y entonces, and you can have lunch. Okay, dice, and you can have lunch from 11.30 to... Entonces, tú puedes almorzar de 11.30 a... Ah, bueno. Escuchémoslo de nuevo, escuchémoslo de nuevo. For her, right, you gotta show up at 7.25 on the whistle, you know, and you can have lunch from 11.30 to bum-ba-da-bum-ba-da-bum. But as soon as... Memorous to me, like he was going to, you know, to the Ritz-Carlton to have lunch with a visiting British actress who was... He was going to the Ritz-Carlton. He was going to the Ritz-Carlton. He was going to the Ritz-Carlton to have lunch with a visiting British actress. ¿Con un visitante británico? ¿Con una visitante británica? Con una actriz británica visitante. Visitante. With a visiting British actress. Lo que pasa es que ella, en esa entrevista, lo que está hablando ella un poquito antes, se traba. You're right. Memorous to me, like he was going to, you know, to the Ritz-Carlton to have... Se traba y dice, he was going to, you know, tú sabes, tú sabes, you know, y de ahí continúa. Escúchenlo y van a ver lo que lo pueden distinguir cuando ella se traba, cuando respira. Y dice, you know, you know. You're right. Memorous to me, like he was going to, you know, to the Ritz-Carlton to have lunch with a visiting British actress. ¿Lo escucharon? So, the picnic table where you have lunch with your family. The picnic table where you have lunch with your family. So, the picnic table where you have lunch with your family. Entonces, el picnic de la mesa. The picnic table where you have lunch with your family. Entonces, busquemos acá el half, ahora busquemos el half had. ¿Dónde está el half had? Ahí está. Half had, hay, solo busquemos el half had lunch. El había almorzado, había almorzado. Es en yuglish, aquí está. ¿Sí? ¿Sí? Si presiona el botón de en medio, creo que vuelve a empezar el mismo video. Ya no tendría que hacer atrás. Sí, ese. The picnic table where you have lunch with your family. Ah, sí. The picnic table where... Muchas gracias, busquemos, muy amable, gracias. Have had lunch. ...back to Ankeny, and now let's fire up that broadcast. Maybe have the volume on, listening to us, maybe have it on mute. But in regards... Put it, and we could have had lunch on the water. The Durango... Let me say. ¿Cómo es? Put it, and we could have had lunch on the water. The Durango is rated to tow an impressive... So we subsequently have had lunch. Shhh. Entonces, nosotros... Entonces, nosotros... Pusecuentemente... Hemos almorzado. Hemos almorzado. Hemos almorzado. Follow up. I can't tell you how many people that I have had lunch with, I can't tell you how many people that I have had lunch with. ¿Qué dice ahí? No puedo decir... ¿Cómo puedo decirte... ¿Cómo puedo decirte... ¿Cómo puedo decirte... ¿Cuántos? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta personas? No puedo decirte... No puedo decirte... ¿Cuánta gente que... ¿Cuánta gente que... ¿Cuánta gente que... ¿Con quién yo he almorzado? ¿Con quién? ¿Con quién? Porque aquí termina esto... Entonces, es con... Es raro como hablan los gringos... Este es un... Este es un caso de que... Por ejemplo, si yo te pregunto a ti... Ahora, solo les voy a explicar esto así rapidito. Si yo pregunto... Voy a... Voy a... Voy a borrar esto de acá... Entonces, yo te pregunto... ¿Quién? ¿Quién has... disfrutado with? ¿Cuándo has dejado con qué? Entonces... ¿Quién has dejado con qué? ¿Quién has dejado con qué? Nosotros en En español... Lo preguntaríamos... Así de... ¿Con quién? ¿Verdad? Si nosotros en inglés queremos preguntar así, ¿con quién? Tenemos que utilizar whom. Entonces es, ¿con quién almorzaste? Pero la mayor parte de veces los gringos, como van a preguntar, es de la siguiente forma. Ponen el with al final y utilizan la palabra whom al inicio, who al inicio, así. Entonces dicen esto. En vez de decir con quién. Dice, ¿quién almorzaste con? Who did you have lunch with? Who did you have lunch with? O sea, el con lo ponen al final. O sea, nosotros preguntamos, ¿con quién vas? Y ellos preguntan, ¿quién vas con? Who do you go with? Who did you have lunch with? Entonces, si regresamos acá, esto es lo que está pasando, que él está poniendo el with al final. Entonces, no puedo decirte, no puedo decirte cuántas gentes con las que, o sea, con, nosotros diríamos con las que yo he almorzado. Entonces dice, no puedo decirte cuánta gente que yo he almorzado con. ¿Qué pasó, yo he almorzado con? Y personal a también puede ser fígado. Sí.